El día jueves a partir de las 8 y cuarto más o menos, vamos a estar realizando esta colecta de sangre y médula ósea que estará a cargo del personal del Cushen y va a estar enmarcada en lo que es el programa provincial de hemoterapia. ¿Estará llevándose a cabo en las instalaciones del Polideportivo? Exactamente, en Decano, el salón que inauguramos hace varios meses, que se encuentra allá en el complejo Polideportivo. Nosotros brindábamos algunos detalles en días anteriores acerca de cómo se llevará a cabo esta colecta, teniendo en cuenta protocolos de seguridad en medio de la pandemia. Sí, exactamente. El personal del Hospital Cushen tiene todo eso controlado. De nuestra parte, únicamente solicitar el uso de tapabocas principalmente para ir y todas las precauciones que ya conocemos. Por otra parte, lo que también queremos decir, Rosy, que es para una mayor organización y evitar también el amontonamiento y el aglomeramiento de personas, los estamos invitando a solicitar turnos para poder organizarnos y tener donantes durante toda la mañana. Esto los pueden pedir al 421-156, que es el número fijo de acá de Secretaría, o a través de las redes sociales del Club Argentino SC. Se comunican con nosotros y ya les podemos brindar el turno para que también cada uno esté organizado. ¿En qué horario se va a estar llevando a cabo la colecta? Bueno, arrancamos a las 8 y cuarto y aproximadamente nos extendemos hasta el mediodía. Sé que ellos están bastante complicados con los tiempos, pero también quisieron todo lo posible para poder estar presente, porque de hecho estuvieron súper agradecidos y predispuestos a venir, ya que nos han comentado de la necesidad que tienen de conseguir donantes más en esta época. Por eso es que estamos haciendo mucho hincapié e insistiendo a la gente que se anote, que sabemos que no nos gusta, que es un momento bastante tedioso para todos, pero hay muchos pacientes necesitados. Y a la vez también lo que queremos destacar es que, bueno, obviamente que ojalá ninguno de nosotros necesite una donación ni nada, pero que bueno, que cuando nosotros, si es que lo necesitamos, vamos a querer que haya otras personas que hayan tenido la buena voluntad de ir a donar y permitirnos acceder a esta donación. En tiempos de pandemia se ha agudizado la necesidad de donar sangre, ya que con el hecho de tener que quedarnos en casa por casi dos meses, muchas personas han dejado de ir a donar sangre de manera voluntaria a los bancos, como suelen hacerlo, y es por ello que hay que destacar la importancia de poder hacerlo en este momento. Sí, Rosy, tal cual lo decís vos, es con lo mismo que nos comentó Silvia, Silvia Mil, que es con quien nosotros nos estamos comunicando durante estos días, así que es súper necesaria la participación. Y también lo que es muy importante que queremos destacar es que, como la mayoría de las colectas de sangre que se dan de este tipo, podemos acceder a anotarnos en el donante, como donantes de médula ósea, que es sumamente importante. Consideramos que si todos estaríamos anotados en este banco, sería mucho más fácil encontrar un donante en caso de necesitarlo. Todos nos conmovemos cuando nos enteramos de algún caso, de alguna persona que necesita un trasplante de médula, y bueno, hoy tenemos la oportunidad. También es necesario destacar que la muestra la sacan de la misma extracción de sangre que nos están sacando, o sea que no es nada doloroso, que es una idea que por ahí tenemos implantada hace años, es únicamente dar la autorización para permitir que de esta donación que estamos dando, se saque una muestrita de médula para poder reanotarnos en el banco como donantes de médula ósea. La última, Florencia. Consultarte acerca de quiénes pueden anotarse, quiénes pueden sacar turno, ¿hay algunos requisitos a tener en cuenta? Sí, mayores de 18 años hasta 65, adolescentes de 16 y 17 años también pueden donar con la autorización de padres o tutor. Aclaramos que personas hipertensas, con hipotiroidismo o diabetes también pueden donar, deben tomar su medicación como lo hacen habitualmente. Quienes hicieron un tatuaje, pílicins o alguna cirugía durante el último año no, tienen que haber pasado el lapso de un año. Son las condiciones más importantes. Cualquier duda que tengan se pueden comunicar con nosotros. Si no estamos al tanto, hablamos con algunos de los chicos del programa de hemoterapia y buscamos resolverla. La idea es que todo el que tenga intenciones de sumarse se sume, así que nosotros vamos a tratar de buscar la manera de hacerlo y de consultar todo lo que sea necesario para que las personas se puedan sumar.